¡Suscríbete! 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 ¡Te anujas! ¡Me vas a pillar! A ver, Kike está mucho tumbado, mucho. Es la postura en la que más cómoda está. El que menos se fatiga, lo que pasa es que eso tiene sus consecuencias, que es el tema de las úlceras. Entonces el tema del colchón que dices, por ejemplo, es muy importante. Mucho. Y a nivel respiratorio también. Por eso la camita articulada, que son cosas vitales para ellos. Más que nada para que no se ahogue. Pero si tú mismo, cuando tienes catarro, te ahogas. Eso es. Imagínate, con sus flemas, los moncos y todo. Si, es que las flemas, pues eso es lo complicado. ¿Y la máquina a cuál le pones? Para respirar, bueno, a ver, esta es una máquina de ventilación no invasiva, que le llaman. O sea, el siguiente paso a esto, cuando ya se tuviese que apoyar demasiado en esta máquina, lo tuviese que utilizar igual 24 horas al día, es cuando se plantean pasar a la ventilación invasiva. Entonces, antes de ese paso, que la ventilación invasiva es una tracheotomía, antes de ese paso está esta maquinita. Lo único que hace es darle presión de aire. Como digo yo, en la AME se lo toman como una especie de fisioterapia respiratoria. Sí. O sea, él, por la poca fuerza muscular que tiene, su respiración es muy superficial. Entonces, esta máquina le mete más presión de aire y hace que... Le ayude a coger fuerza. ...se abra más el pulmón, se mueva la musculatura de la parte alta de los pulmones, que si no estaría quietita, y abatía muy bien. Y la verdad, la problemática del AME es la fuerza muscular. Pero la fuerza muscular afecta a todo. O sea, afecta a la capacidad de tragar, afecta a la capacidad de respirar. Es un músculo ese lo que mueve. Es un músculo, exactamente. Entonces, el problema del AME, sobre todo, la mayor problemática es la afectación muscular de la respiración. Es vital. Ya. Además, yo como profesora de yoga, doy fe, que es vital la respiración. Y tener una buena caja torácica y una fuerza para toser. Entonces, todo eso está carente. ¿Qué pasa? Si un catarito no mueves, no respiras correctamente, no tienes los apoyos y tal, pues esas flemas no van saliendo, se van quedando, ocupan el pulmón, hacen neumonía, hacen ateletasia, que esto lo escuché la primera vez con aquella neumonía de Quique. Sí. La ateletasia es que el pulmón se colapsa. Y Quique llegó a la UCI de Zaragoza y llegó con un pulmón, porque el otro estaba colapsado totalmente. Con eso total. Y cuando llegamos a la UCI de Zaragoza, fue cuando le pusieron esta máquina, le pusieron el pulso y oxímetro, que este... Lo lleva siempre, a diario. A ver, lo tiene puesto siempre. Tiene un enganche en el pie y lo tiene siempre puesto porque si hay un susto, se lo enchufa rápidamente. Y ves. Sí, está claro. A ver, Quique nos pegó un susto muy fuerte una noche, que fue que entró en una parada respiratoria, hizo bradicardia con una parada respiratoria y lo ves. O sea, yo vi como le bajaba el pulso a 50 y como la saturación bajaba en picado. Claro. Luego le vi la cara a él, claro. Entonces esto, para mí, es como una seguridad, una cierta tranquilidad. O sea, si me estropea por la noche, no soy capaz de dormir. O sea, yo tengo que llamar a la empresa que no puedo pasar una noche sin ello porque no. O sea, es el chivate mal. Para no asustarte. Cuando tiene... Pero de todas maneras, aunque te avise, tienes que llamar a una ambulancia. Solo te chiva realmente de que está mal. Me chiva lo que pasa. De que está mal, ¿no? Exactamente. Pero claro, tienes que esperar a que venga una ambulancia, ¿no? Sí. Aquí está la otra parte. La parte B. El oxígeno y el ambú. También. Algo vital. El aprender primeros auxilios. Es importante. El aprender a sacar a alguien con el ambú, con el oxígeno, de una parada respiratoria. Porque un tapón de moco, o sea, un moco que esté mal colocado en el pulmón, produce asfixia y puede derivar a una parada respiratoria. Entonces, eso, con eso vivimos. Y con ese miedo también vives. O sea, eso es algo que puede pasar. Ya ha pasado una vez. No estamos exentos de que pueda pasar. Entonces, esto. Llama a la ambulancia, pero yo tengo que saber. Sí. Sí, porque hasta que vienen una cosa y otra, al final... Tengo que saber qué hacer en esos momentos, exactamente. Al final es mucho tiempo. Sí. Tengo que tener las herramientas para sacarlo de hoy, por lo menos para mantenerlo hasta que vengan los especialistas. Y yo creo que con el tiempo vas aprendiendo a conocer a tu hijo los problemas, el cómo funciona... Es más, en la práctica, como cuando te sacas el carnet, es más, la práctica es dura, difícil y dura para quien le toca, por supuesto. En esa práctica, este año estamos bastante mejor. Sí. El año pasado fue muy duro. El año pasado fue muy duro. El año pasado fue cuando Kike realmente empezó con... Después de la neumonia tuvimos una época de bypass, digamos. No. Pero ahí empezó... Es una enfermedad degenerativa. Claro. Entonces era como que cada mes empezaba con una cosita, con una cosita y luego llegó el invierno. Y el invierno te puedo decir que cada dos semanas Kike estaba malo. Con mucho moco en el pecho. Claro. Y aprendiendo... Todo el día. Porque lo ves, que lo tienes que sacar de ahí, entonces... Es difícil. Fue muy duro. Muy duro. Muy difícil. Estabas aquí hicimos muchísimas llamadas a 112. Vinieron muchísimas veces las ambulancias. Ya desde casa. Ya desde casa. Sí. De hecho ya el camino este... Se lo sabe en mi memoria. Que no es difícil ni nada. Nos conocemos bastante bien el equipo, eh. Sí. Bastante bien, sí. Hombre, ya poco a poco os vais haciendo una familia, pero es difícil vivirlo y por lo menos explicarlo, porque... Lo explicas y no... Y la gente tampoco lo entiende. Por ejemplo, me dirían, ¿de qué puedes... ¿Sabes? ¿De qué máquina de las que tienes aquí podrías vivir sin ella? Sin ella. Nada. Ninguna. O sea, este me ayuda para saber cómo está. Esto... Me vaya donde me vaya. O sea, que vamos a verla con Quique. Azumba. Vamos. Pero en la furgoneta va su bombón, el oxígeno y el embú. Por lo que pueda pasar. O sea, caso. Eso. No me ha tocado nunca. Siempre prevenido. Esto es un aspirador de secreciones. O sea, cuando él... Normalmente... Esto hay mucha gente que... Que se utiliza con la fisioterapia manual para mover el moco, ayudarle a toser, subir el moco arriba y luego coges y aspira. Ya sea desde la nariz, ya ves el tamaño que tiene la sonda. Sí. Ya sea desde nariz a garganta o directamente de boca a garganta. Pero bueno, tenemos una pedazo de máquina. Pero con esa muy bien. Con la de... La copa, así es que le llaman. Sí. Es un asistente para la tos. Esa es genial porque es también otra de las cosas. Esa es la menos, ¿no? Esta solamente cuando hay un vómito. Si hay un vómito... Ah, sí. Sí. No, tampoco tiene fuerza para... Para sacarlo todo, claro. Tampoco tiene fuerza para sacar el vómito. Entonces es... Casi, pues, de urgencia. ¿Qué hace cuando vomita? De lado y aspirar. Aspirar, aspirar y... Y que pase. O se queja mucho. Hombre, él lo pide. Quique ha llegado a un punto en el que él te pide todo lo que necesita. Todo lo que necesita. Cuando no... Cuando está muy cansado. Cuando se siente mal. Mamá, la vivo 40. Te dice, ¿eh? Sí. Cuando le viene un vómito, te dice quitar aire. Porque, bueno, él tiene un poco el gástrico que es por el que se alimenta. Claro. Entonces le quitas un poquito de aire y parece que le alivia. Pero si viene el vómito, aspirar, te lo dice también. Te lo dice. La máquina blanca, la máquina de... La de los mocos que le decimos. Él te lo pide. Un día con mi madre. Estaban aquí en la siesta con mi madre. Y justo después de comer, bueno, Quique se alimenta... Se alimenta... No. Ya la capacidad de comer la ha perdido. La ha perdido después de la neumonía. La ha perdido también. O tuvimos aquella neumonía. Entonces él se alimenta por la tripita con un botón gástrico. Y esto es su comida. Es una bomba de alimentación que le va pasando la comida poquito a poco. Con esto hay que tener cuidado porque como va directamente al estómago, pues ha habido veces que al estar con moco, ha comido, justo le haces la máquina que mete mucho aire y saca. Y entonces le sube. Claro. Y le da por vomitar. Entonces estaba con mi madre ese día. Y... Y nada, pues había terminado de comer, pero pidió la máquina blanca, se la hizo mi madre y le vino un vomito. Y claro, pues vine yo corriendo, le aspiré y tal. Cuando terminó... Cuando terminé de aspirar le dejé muy limpito. Me dice... Gracias mamá. Ha sido la máquina blanca la que me ha hecho vomitar. O sea, que es que... No se tiene... Claro, es a lo que él está acostumbrado. Yo lo puse el otro día en el Facebook. Estas cosas para mí como madre vivirlas. Es... El verle así. A ver, estamos como ya muy habituados a ello. O sea, es nuestra condición. Es nuestra vida. Es así. Va a salir más hacia adelante. Es feliz. Ya lo habéis visto que es un guerrero. Sí, sí, sí. Que además hoy está pletórico y que está charlatán. Y eso nos llena. O sea, llegas a habituarte a estas cosas. Es curioso. Pero te duele. Lo que puse el otro día en el Facebook. Que es una cosa que... Cuando lo ves mal. Cuando le ves que no llega. Cuando le ves apurado. Te duele. Pero él lo ha vivido desde pequeñito. O sea, desde pequeñito. La poca fuerza que tiene. Es como innato en él. El mismo día que puse eso en el Facebook. Sí. Que dolía. Es que vino todo porque me lo dijo. O sea, aquí que vamos a saltar en los charcos. Mamá, yo no puedo saltar. Bah. A mí eso... Cuando vi eso yo... A mí eso me... Te llena. Te llega. Mira. Pero lo dice con una naturalidad. Sí. Que no somos capaces los adultos de vivirlo así. Es verdad. No somos capaces de vivirlo de esa manera. Qué interesa, ¿verdad? Que te enseñe. Es que esta enfermedad nos va ganando, eh. Hombre, claro. O sea, el tema... Antes de la neumonía nos habíamos planteado el botón gástrico como una opción para ayudarle porque no cogía peso. Pero... Me costó. Me costó asimilarlo y decir, bueno, vale. Aunque solamente sea por ayudarle. Pero es que después de la neumonía ya no hubo opción. ¡Ay, es mío, cariño! Qué malo. Qué malo. Cómo sabe que es mío. Para mí es para bien. A ver si me explico. O sea, yo daría lo que fuese porque Kike fuese un niño sano, ¿vale? Pero me ha tocado esta condición. Estoy orgullosa de mi hijo. Sí. Estoy orgullosa de las cosas que voy viviendo con él, de lo que me va enseñando. Sí. Estoy orgullosa de Kike. Estoy orgullosa de ser su madre. Y... ¿Y qué más puedes pedir? Y cómo se ha hecho todo, ¿sabes? O cómo se está moviendo todo. No sé cómo decirte. O sea, no... Es muy bonito. Tiene muchas cosas positivas. Siento dolor. Me duele. Soy su madre. Me duele. Pero... Hay una parte de mí que está feliz. 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 Estoy feliz. Porque te da muchas cosas positivas. Y te enseña también a vivir la vida de otra manera. A valorarla de otra manera. Ver y decir, bueno, pues me ha tocado, pues hasta delante. Es que eso me tiene que mirar los ojos. Es verdad. Sí, sí. Con que te mire y así te pasa, es verdad. Te enamoras. Ver, miedo, mi cojonello. Sé mucho. Sí, hay muchas situaciones que... Eso no te lo quitan la miedo. Puede venir, pero cada día, cada momento. Me da muchísimo. Sí, sí. Me da muchísimo. Gana, gana. El doble. Que el miedo te quita lo positivo, pero vamos, la torre se queda aquí. Al final, ¿vosotros sabíais alguno de los dos que erais portadores? Ninguno de los dos. No nos hubiésemos sabido. Hasta ese día. Nada. Esas son las enfermedades raras. Sí. Son así. Fíjate, el índice de prevalencia de esta enfermedad, o sea, una de cuarenta personas es afectada portadora de gel. Una de cuarenta, o sea, es un porcentaje alto. Es muy alto, sí. Lo que pasa es que se tienen que dar todas esas casualidades. Claro. Para que... Que normalmente en una analítica no te salen y te lo dicen. No, porque tiene que ser un estudio genético. Claro. Eso es. Y, como nos dijeron en su momento, es imposible a una mujer que esté embarazada... Que se lo haga. ...hacerle un estudio de todas las enfermedades que hay. Porque, por ejemplo, en la miocentesis eso se puede saber. No, es una analítica no. Es una biopsia coreana. Ah, sí. A mí con Santi, cuando me quedé embarazada con Santi, de manera natural. Uh-huh. Llámame valiente y llámame loca. Sí. Lo pensé, lo pensé. Lo que no quieras decirlo. Sí, sí. Es así. Te alabo, te alabo. Un poquito de las dos cosas. Sí, sí, sí. Te alabo. Seguramente. Me quito un sombrero. Decidimos tenerlo. Y a la semana 14 me hicieron una biopsia coreana. Una prueba clara. Cogen unos pelitos de la placenta y entonces hacen el estudio y en concreto para saber. Y nos dijeron que venía así. Que venía así. Eso es. A tema del cerebro no les afecta nada de nada. Nada. Yo creía que algo sí que afectaba. Y me están leyendo un libro y me he quedado y digo, yo creía que al final en el cerebro van músculos, la cabeza van músculos, todo el cuerpo es un músculo. Al final eso, si va lento la cabeza, si va lento la boca, si va lento la respiración, la cabeza afecta. Pero me he quedado flipando de que no afecta el cerebro. Realmente no. A ver. También voy a decir. Depende del grado del ame. A ver. No son niños que tengan un retraso cognitivo que se llama así. No. Ellos el cerebro, las emociones, la personalidad, la tienen sana. Sana. El problema del ame es cosas, exactamente. Se lo merece todo. Todo, todo, todo. Pero que yo igual no se me hubiese podido dar. Y gracias, de verdad. O sea, me emociono yo también, eh. A mí me cuesta que me caiga de las niñas, pero me emociono. Gracias a... Está como está. Es una cosa que a mí me... O sea, lo agradezco de corazón, pero no veas a nivel social la raya que me da, ¿sabes? Sí. Igual no todo el mundo tiene las más oportunidades que ha tenido. Ya. Es así. Y eso es una gran carencia a nivel social que se suple gracias al corazón de las personas. Sí. Y yo puedo decir que en este pueblo de Albelda, en la Rioja en general, ¿qué te ha tenido? Mucha suerte. Muchísimas suerte. Es nuestro príncipe. Muchísimas suerte. Es que encima ya te mira y se te olvida todo. Está contigo mi majo. ¡Qué jolín! Me he caído bien, ¿eh? ¡Qué hablador! ¡Madre mía! Te pones en el pellejo y dices, ¿cómo no vas a ayudar? ¿Cómo no vas a...? A ver, eso nos ha dado a nosotros todos, ¿eh? ¿Cómo no vas a ayudar? Sí, sí. Yo digo, ya no sé dónde coger más tapones, ¿dónde? De los tapones. Además, es una cosa que la gente se pregunta. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo igual que soy dada, me da un poco como de vergüenza. Es decir, en la página de Quique yo siempre hablo como Quique. Porque alguna vez que yo necesito desahogarme un poquito, hablo como mamá. Pero me cuesta, la verdad que me cuesta entrar en detalles de agradecer y de explicar, tal. Todo el mundo sabe que estás agradecido, todo el mundo sabe lo que... Las cosas, o sea, todo lo que hacemos para Quique es para Quique. Hay muchas necesidades, hay muchísimas necesidades con él. Muchas. Si esto llega a la poca gente que llegue o a la mucha gente que le llegue, o sea, es así. O sea, si Quique tiene lo que tiene y está como está, es por todo lo que se ha hecho. Sí. Por todo lo que se ha hecho. Y nosotros, voy a decir, yo sé que toda la gente que me rodea de cerca, estamos para él. Claro. O sea, estamos para él. Por y para él. Es que es por y para él. Exactamente. Un médico de Barcelona, cuando estuvimos la última vez, nos dijo, bueno, pues ya sabéis, estos nenes van emocionando y ahora estáis muy bien con la ventilación invasiva, pero sí que es posible que en un momento determinado necesitéis de una traquetomía para llevarle al día y tal. Y bueno, ya sabes que eso os complica mucho la calidad de vida de él, pero también de la persona cuidadora. Porque si ya es difícil cuidar de un nene con las circunstancias tal y como están ahora, encontrar un segundo cuidador cuando el niño tiene una traquetomía es más complicado todavía. O sea, hoy en día no se puede quedar cualquiera con Quique. Claro. Yo confío en dos, tres personas. Es mi madre porque vive conmigo. Es Marimar porque es un ángel. Porque es un ángel de la guarda. Exactamente. Y es el padre de Enrique que también ha estado ahí. Claro. Y sabe. Pero hay cosas que no. O sea, es difícil. Es difícil porque hagas muchos temas. Ponerle la comida, quitarle la comida. Si ahora le viene un momento, ¿qué haces? Si tiene un poco, ¿qué haces? ¿Cómo haces la fisio? ¿Cómo lo haces la máquina? Son cosas vitales. Son muchas cosas, sí. Además son cosas vitales. Y diarias. Y diarias. Que es lo importante. Porque si dices, bueno, puede pasar o no puede pasar. Pero claro, es una cosa que es diario. Que al final, la máquina tienes que saber ponerla para la comida. Cuando ponérsela hay que pasar si hay... Tienes que saber cuando tiene flemas, cuando no tiene flemas. Si realmente está ahogado o no está ahogado. Eso hay poco a poco y con el día a día lo vas sabiendo. Sí, así es. Pero bueno, él te da mucha vida, te da... Es mi vida ahora mismo, ¿eh? Es la gran historia de mi vida. Es verdad. Tu príncipe. Nunca mejor dicho. La gran historia de mi vida. La gran historia de mi vida. Qué guay. La gran historia de mi vida. ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre!